Desde el principio algunos fanáticos del cine la habrán reconocido y hoy voy a hablar de un tema, de un autor en particular si no voy a cambiar un poquito la onda de la columna porque investigando un poco me encuentro con algunas de estas casualidades que se dan en el mundo literario y me encuentro con tres novelas que son la única producción de sus respectivos autores escribieron una sola novela en su vida pero esa novela se transformó en un clásico en un éxito absoluto de ventas y seguimos hablando de ellas una es Lo que el viento se llevó de Margaret Mitchell que es de 1936 la novela y sigue en una, bueno, vamos a ver después una serie de casualidades que para mí no son tan casualidades entre las tres digo que voy a nombrar 1936 se publica, 1937 Pulitzer 1939 película, Vivian Leigh, Clark Leigh, Gable, qué sé yo 10 Oscar, listo, esta es la épica norteamericana y pasa como un clásico, un ícono de la cultura popular la historia de amor de todos los tiempos no coincido en varias cosas a mí particularmente lo que el viento se llevó tengo mis diferencias pero bueno, fue como muy entronizada y no es casualidad que sea una historia americana que tengan todo este mercado de poder estar hay mucho comercio atrás me parece no, te parece porque el Pulitzer es como un premio que impulsa después queda, viste bueno, en el caso de Lo que el viento se llevó se habían vendido 50.000 ejemplares antes de que se publique una especie de Harry Potter de que se vende antes de que se publique y para Navidad del año donde salió que allá las ventas navideñas son como un parámetro había vendido un millón de ejemplares un millón, qué bestia estamos hablando de una novela de más de mil páginas pero aparte en el tiempo, ¿no? que no existía toda la fuerza de divulgación mediática que había totalmente esta novela toma un tema que es el sur transcurre durante la guerra de Secesión su autora, o sea, hay como disyuntivos entre la vida de la autora y la novela en el sentido de que ella es como una adelantada a su época fue una de las primeras cronistas mujeres en trabajar en un diario del sur en tener su columna firmada con un hombre de mujer en Georgia en 1929 tiene un accidente se fractura el tobillo tiene que estar mucho tiempo en recuperación y su marido le traía libros de la biblioteca era muy aficionado a la historia y en un momento el marido le dice ya que él te leíste todos los libros de historia de la biblioteca ¿por qué no escribís un libro vos ahora? y ella empieza como por aburrimiento, un poco ese yo con esto de lo que el viento se llevó y la guerra de Secesión, básicamente cuando se recupera lo abandona y ella vuelve a su... no le interesaba en realidad ¿al marido lo abandona? no, al libro igual era su segundo marido estamos hablando de 1930 ya estamos hablando de una adelantada ya había dejado uno por ahí pero en serio, porque me resulta extraño la cuestión... esto también es una historia un poco mítica porque mil páginas en una quebradura de tobillo y después no te importó mmm, qué raro Margaret pero bueno, vamos a creárselo resulta que después un editor se encandila con ella quiero leer algo tuyo mandame cualquier cosa que hayas escrito ella le manda lo que tenía que no estaba terminado le faltaba un poco le faltaba el primer capítulo en realidad y una vez que se lo manda se arrepiente y lo llama pero ya lo había mandado se lo había dado se habían visto personalmente se lo había dado el tipo se vuelve en tren a no sé dónde y va leyendo cuando yo decía no, mira, devolvemelo porque no, no quiero que lo publiquen no, me encantó te obligo a que termines ese primer capítulo y lo publicamos bueno, de ahí toda la historia ya conocida de lo que el viento se llevó de qué habla, bueno guerra de secesión los protagonistas son sureños en qué es muy rescatable el novela en la reconstrucción de época con respecto a qué pasó durante la guerra de secesión y sobre todo la caída la decadencia en lo posterior de toda la sociedad sureña y todo este digamos esta relación entre demócratas y republicanos que en su principio era al revés o sea, los republicanos hoy en día si bien no se puede reconocer izquierda en Estados Unidos los republicanos están como más a la derecha si eso es posible y los demócratas es como el que tiene bueno, la salud pública un poquito más de derechos humanos aunque no se la dejen claro en el momento de la guerra de secesión eran los republicanos los yanquis los que invaden el sur y los que liberan a los esclavos y los que logran que los esclavos voten y los voten a ellos porque los blancos del sur estarían prohibidos de votar bueno, fue una cosa caótica sí sí no, no, no